34 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos con la mesa que les prometimos. Ahí está, vamos a hablar un poco de economía porque ayer se conoció el informe de cuentas nacionales del Banco Central que mostró un aumento del PBI de 3,8% en el segundo trimestre del año en comparación al mismo periodo del año anterior y de 2% frente al trimestre previo. También son recurrentes en el marco de la campaña electoral los debates sobre los resultados económicos del gobierno, los logros, los pendientes de la actual gestión. Ustedes lo saben, ayer estuvimos aquí con Marcela Bención, directora de Política Económica de este gobierno. Bueno, ahora vamos a hablar con Gabriela Mordecchi, profesora del Instituto de Economía de la Universidad de la República y con Hernán Bonilla, director del Centro de Estudios para el Desarrollo, a que les damos la bienvenida. Muchísimas gracias a los dos por estar acá con nosotros. Gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Como para empezar a conversar y después vamos a desarrollar distintos temas, pero mencionábamos este número, ¿no? Un aumento del PIB del 3,8%. ¿Cómo podemos leer este aumento? ¿Qué es lo que significa concretamente? Sí, bueno, era un dato bien esperado después de la mala performance de la economía el año pasado, sobre todo en el primer semestre por la sequía, donde se afectó muchísimo los cultivos de verano, sobre todo la soja, que es como uno de los principales, y bueno, este año se esperaba una cosecha importante. El primer trimestre no muestra demasiado la evolución de los cultivos, porque bueno, por la forma de medición, el turismo no estuvo muy potenciado, entonces no tuvimos un muy buen resultado. El primer trimestre había crecido solo 0,6%, entonces digamos, este era como la apuesta, un poco alguien habla de rebote, estadístico, no es estrictamente eso, pero bueno, cuando medís contra un trimestre como el del año pasado, muy muy bajo, entonces aparecen estos números además gigantes de crecimiento, sobre todo en el sector agropecuario y en la producción de energía eléctrica, que bueno, de dos dígitos parece que estamos en... Pero es consecuencia del muy mal desempeño. Y luego, bueno, otros sectores vienen de a poco recuperándose. La construcción luego de la, digamos, el fin de las grandes obras en el 2023 de UPM2 y el ferrocarril central, lógicamente, no arranca, digamos, le va a demorar un poco tener de nuevo números positivos, interesantes. Y bueno, comercio y servicios, y ahí se ve el dinamismo, yo creo que los resultados del mercado de trabajo, positivos también están detrás de esto. Y bueno, nada, otros sectores, capaz que la industria manufacturera, que si bien UPM2 empieza a funcionar y tiene la producción, y si uno mira solamente ese rubro aparece la suba de la producción, el cierre de la refinería por mantenimiento, que se alargó, capaz que más, recién empieza en la mitad del segundo trimestre a funcionar, tiene un impacto muy grande en la medición de la actividad, y entonces también ahí la industria todavía queda... Estamos esperando el salto este que refleje la producción de la pasta de celulosa, que bueno, luego se va a ver también en las exportaciones, que bueno, que es otro rubro que destaca también el incremento fuerte, y las importaciones caen, bueno, ahí hay como capaz que mirar un poco más a la interna de qué es lo que se exporta, qué es lo que se importa, para ver por qué, ¿no? Herrera, ¿algo que agregar a eso? Estoy de acuerdo básicamente con la descripción que hacía Gabriela, creo que va por ahí. El año pasado tuvimos un dato especialmente malo por la sequía, sobre todo como explicaba Gabriela, enfocada en el primer semestre del año, cuando uno mira la comparación de este trimestre con el del año pasado en el agro, se ve esa cifra grande de más de 20% de crecimiento del agro, que explica en buena medida esto. Yo creo que en definitiva tuvimos el año pasado un dato especialmente malo por la sequía, este año tenemos un dato que es más bueno por parte de ese rebote en comparación con el sector agropecuario, pero al final tenemos dos años, el año pasado y este, que están en torno a la tasa de crecimiento a largo plazo de la economía uruguaya. En ese sentido no hay grandes sorpresas. Sí es bueno ver recuperación de las exportaciones, sí es bueno ver recuperación del consumo, pero yo creo que son datos en línea con una economía que retoma el crecimiento y esto es que hace un año más o menos que ya ha retomado la fase de crecimiento. Hay una discusión que se está dando desde hace tiempo, y que depende quién ponga el tema sobre la mesa, como en general sucede, es como se ve que es con la creación de puestos de trabajo. Si habla el gobierno, destaca la creación de 100.000 puestos de trabajo, de 80.000 puestos de trabajo, perdón. Si habla la oposición, dice que son trabajos en general de mala calidad y con salarios muy bajos. ¿Cómo ven esa discusión ustedes? Sí, bueno, las dos cosas pueden ser ciertas, ¿no? O sea, eso es lo que nos dicen los números, esto es lo que nos dicen los análisis, y además la evolución del salario real, que recién este año, bueno, desde el fin del año pasado, comienza como a llegar al nivel de prepandemia, digámosle, porque en realidad fue ese fenómeno tan terrible que tuvimos no solamente nosotros, sino todo el mundo, que hizo que el salario no se ajustara, y bueno, la capacidad de compra de los uruguayos, más allá de que haya más empleos, bueno, nada, está mermada por el menor poder de compra que tuvieron o que tuvimos durante todos estos años, que recién estamos como llegando a igualar el salario de 2019, pero, nada, empleos, tal vez hay algunos, sí, de peor calidad, estos empleos que ofrecen las intendencias, y ahí va, los jornales solidarios y otros planes similares, ofrecen empleos de pocas horas, con salarios relativamente bajos, y todos esos empleos además son formales, porque ese es el otro tema que aparece, también el de la formalidad, que, bueno, nada, también están los informes del Cuesta Duarte, que hablan de los 25.000 pesistas, o sea, la cantidad de empleos de 25.000 pesos, que es algo por encima mínimamente del salario mínimo, y entonces, bueno, sí, la gente tiene algo más de empleo, pero los ingresos, más allá de que los ingresos de los hogares crecen, esa es otra discusión también que aparece, cuando lo miramos, cómo se distribuye, porque estos son promedios, y hay que mirar quiénes dentro de la escala de ingresos, de las familias, digamos, son los que realmente mejoran, y quiénes todavía están muy por detrás. Ahora podemos profundizar en eso, pero no sé si Hernán querías agregar algo a lo que decía Gabriela. Sí, no, yo creo que la principal noticia de este periodo, el principal indicador que ha evolucionado positivamente, es la creación de empleo, depende ahí un poco qué periodo uno lo compare, pero si miramos contra diciembre de 2019, sí estamos en casi 100.000 empleos más en la actualidad, creo que eso también se ha dado al final con recuperación del salario real, es cierto que hubo en la pandemia un acuerdo, producto de la negociación entre el gobierno, el PIT-CNT y las cámaras empresariales, que implicó una pérdida de salario real, yo creo que fue una decisión muy madura y muy sensata, porque justamente lo que se priorizó fue la creación de empleo sobre el salario, y eso se empezó a recuperar, ahora ya muy claramente, el salario está claramente por encima del nivel prepandemia, está 2% respecto a julio del 2019, y 3,5% respecto a diciembre del 2019, entonces el salario real ya está claramente por encima de la etapa de prepandemia, la tasa de informalidad de la economía ha descendido, entonces también podemos entrar a discutir el nivel de salario de los empleos que se han creado, pero se han creado más en el sector formal que en el informal, lo cual también es positivo, y la masa salarial también en definitiva, que es cuánto se llevan los trabajadores, el empleo y el salario está 11% por encima del nivel de 2019, entonces yo creo que tanto por empleo, como salario real, como masa salarial, claramente hoy la situación de los trabajadores es mejor que en 2019. Ahí me interesa ir al tema que introducía Gabriela, porque uno podría decir, y a grandes rasgos, creo que hay una discusión por cómo lo dijeron, a propósito de cómo viene el salario real, me imagino que tiene que ver con esa discusión, si tomamos promedios anuales, o tomamos, miramos mes, comparamos mes con mes, pueden profundizar en eso, pero esa especie de, no sé si la palabra es paradoja, pero tenés un aumento del empleo, tenés un aumento de la masa salarial, tenés un aumento, o llegando al aumento del salario real, según como planteé cada uno, pero tenés un aumento de la pobreza, y tenés, cuando lo mirás por hogares, que es la discusión que introducía Gabriela, tenés que la recuperación se ha dado principalmente en los hogares, y ahí depende cómo esté dividida, pero los quintiles de mayores ingresos, o el desil de mayores ingresos, y eso ha sido parte también de las discusiones que se han dado en el último tiempo, ¿cómo miran esa discusión? Sí, bueno, primero, no, una aclaración con respecto a la medición de la masa salarial, hay algunas discusiones, no es mi terreno de Espartiz, cómo se mide, pero hay un documento en el blog del Instituto de Economía, que miden eso, y a partir de la encuesta de hogares, y no a partir de simplemente multiplicar empleo por salario, y no da lo mismo, no da ese incremento que el gobierno, nada, dio a conocer en la rendición de cuentas, bueno, y un poco este número. ¿Qué es lo que da? Que se está, bueno, da que prácticamente no aumenta, pero bueno, esas son también cuestiones de cómo se midan las cosas, ¿no? Cómo se llega a los números, y lo que es más importante es esta otra cuestión de cómo se distribuye ese aumento, entre los, inclusive hicieron entre los ventiles, que son como de a 5%, y el aumento, la mejora solo se ve en el 5% más rico de la población, y el resto de los hogares muestran pérdida en los ingresos durante todo el periodo, entonces, bueno, eso es preocupante, pero yo creo que refleja un poco la política económica de disminución de impuestos que llevó adelante este gobierno, que bueno, apunta a favorecer a los sectores de ingresos medios y altos, y no a los de más bajos ingresos. ¿Serrán? No, acá tenemos una clara diferencia con Gabriela. Yo creo que el dato este de la distribución esta por quintiles o por desiles de distribución del ingreso, es tomando los datos promedio del año pasado, y yo creo que tanto en el estudio que hizo una consultora, como en el estudio que hizo el Instituto de Economía, y yo creo que cuando uno toma datos más actuales del Instituto Nacional de Estadística, la situación es bastante distinta. El ingreso real de los hogares está comparado con el mismo trimestre de 2019, 4,6 por arriba, y una cuestión que puede ser un poco más técnica, pero cuando uno toma el ingreso mediano, el que está en la mitad de la distribución, está 1,4% por arriba. Entonces, eso claramente muestra que ha mejorado la situación hoy, no en el 2023. Este año, la mayoría de la población ha mejorado su situación. Entonces, creo que lo que decía un poco Gabriela con algunas de las otras comparaciones, depende con qué periodo esté comparando, qué es lo que le da, y además también distintas fuentes. Y lo otro que creo que también influye en estos datos, es que cuando uno toma este año, por ejemplo, con 2019, los promedios pueden ser también un poco engañosos, porque en 2019 la cosa venía en caída, el empleo, el salario, la pobreza aumentaba, y cuando uno toma este año, las cosas vienen aumentando. Entonces, el promedio también puede no reflejar estrictamente la realidad de cada periodo. La tendencia. ¿Qué se acaba de pedir? Sí, bueno, puede ser, pero son los datos que tenemos cerrados, o sea, si uno trabaja con la encuesta de hogares, que es, según los técnicos, es la fuente mejor para realizar estos análisis, es lo que da, y por ahora la encuesta que hay cerrada es la del 23, y van a salir datos semestrales, pero eso sí no es comparable con el 2019, porque en ese momento la encuesta tenía representatividad anual y no semestral. Entonces, eso también complica a veces las comparaciones de cómo medimos, elegir a veces, el dato, la media, la mediana, qué te da mejor, pero estos otros, este otro informe, este estudio que se hace a partir de la encuesta de hogares, es lo que muestra. Igualmente, yo creo que tampoco es que tenemos esta discusión, o sea, decir, bueno, estamos esperando los datos del 24, porque ahora sí la economía, pero bueno, todos los años anteriores vivimos con esta desigualdad, eso no se puede negar, este momento en el que estamos ahora, sobre todo por la fuerte baja de la inflación, y que los acuerdos estaban hechos con una inflación más elevada, nos están dando también una imagen capaz que un poquito distorsionada en ese sentido, porque muchos acuerdos que ahora tuvieron aumento, van a descontar la diferencia en el aumento de principios del año que viene, ¿por qué? Y bueno, porque así lo acordaron, porque no iban ahora a dar una disminución, simplemente lo van a descontar del aumento para el semestre que viene, y bueno, nada, sí, la baja de la inflación tan fuerte que hubo, que bueno, es un hecho súper positivo, pero tiene algunos impactos a veces en los números, que no nos permiten analizar las cosas, digamos, sin esos efectos, que lo vamos a tener cuando haya pasado un tiempo, y podamos mirar bien los promedios de todo el periodo, ¿no? No, yo creo que sí, hay muchas cosas de estas que dependen del periodo que uno tome, no quería dejar pasar otra cosa que dijiste vos, igual Nico, el dato de pobreza, en realidad yo no creo que, también depende qué es lo que uno compare con el dato de pobreza, y no necesariamente, también se puede decir que hay más pobreza, ni siquiera que hay más pobreza infantil, yo creo que el tema requiere un abordaje que entienda que tenemos un tema estructural, que más allá de que tuvimos un pequeño salto en la pandemia, que después entró a bajar, y que tenemos un problema con un núcleo de la población, que no se ve beneficiado cuando tenemos un mercado laboral dinámico, como el que hemos tenido recientemente, que requiere algunas políticas especiales, que hay que, bueno, creo que parte de la discusión de la campaña está en ver justamente qué se puede hacer para realmente bajar la pobreza en general, y la pobreza infantil en particular, pero no me parece, la discusión de si estamos 0-1, 0-3, comparando con cuándo, no es una discusión que realmente sea muy sustantiva. Lo que pasa es que, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que los números son los números, y si vos comparás la pobreza infantil, si vamos a comparar 2019 con este año, con la última medición, hay tres puntos de aumento, estaban en el 17%, ahora están en el 20%, y esos números son los que hay, o sea, me parece que no son desestimables, sobre todo si se quiere trabajar para mejorar esos valores. Sí, pero también depende, la pobreza infantil de menores de 6 años, el tubo hoy está, no quiero entrar en las décimas de comparación, pero yo lo que creo es que, es un tema muy preocupante, es un tema muy grave, lo que requiere es, yo creo que hubo un esfuerzo interesante con la rendición de cuentas del 2022, cuando hubo un aumento específico de las partidas en primera infancia, es la única rendición de cuentas que yo recuerdo que el incremento de gastos que se determinó fuera específicamente para políticas de primera infancia, hoy creo que es un tema que por suerte está en el foco de la discusión, y tenemos distintos partidos y candidatos que están poniendo el foco en eso, creo que el problema es cómo logramos cambios sustanciales, cómo logramos, por ejemplo, que la pobreza infantil pueda bajar a la mitad en un plazo razonable, y tenemos que tener los recursos para poder hacerlo, y tenemos que tener los planes concretos para poder hacerlo. La discusión de décima más, décima menos, creo que no es el... No son décimas lo que pasa, ¿no? Depende de lo que uno dice. Se me ocurren dos preguntas acá, una, la primera es si el cálculo para medir la pobreza en 2023 fue el mismo que se usó en 2019. La estimación, sí. Sí, el INE es el que lleva adelante esas mediciones en base a la encuesta continua de hogares, son esos los informes que tomamos. Está bien, yo entiendo el punto que vos decís, hay un núcleo duro estructural de pobreza y de pobreza infantil, después hay oscilaciones por fuera de ese núcleo duro, los datos incluso en la mayoría de los casos son estadísticamente significativos, o sea, están por fuera del margen de error, ¿no? O vos lo que estás diciendo es que las variaciones que ha habido están dentro del margen de error. En algún caso están dentro del margen de error. Ah, por eso, pero hay casos donde, por ejemplo, en el caso de la pobreza infantil está por fuera del margen de error. Está en el límite. Sí, no, yo lo que quería comentar es que, o sea, la pobreza infantil no se puede hablar separada de la pobreza, porque los niños viven en hogares. El tema es que los hogares pobres tienen más niños que el resto de los hogares del país. Y esto, o sea, claro, proviene de una falta de políticas de apoyo durante la pandemia. Hubo un estudio también del Instituto de Economía donde se, ya en el mes de mayo del 2020, a través de, tomando las decisiones que se habían tomado en Uruguay, estimaron 100.000 pobres más para ese año y fue más o menos lo que hubo. Ahora han disminuido un poco, pero no es que estamos hablando de números marginales, ¿no? Son personas que caen bajo la línea de pobreza por, bueno, por las políticas. Hubo el seguro de paro de empleos muy bajos, donde te pagan el 50%, bueno, hace que la gente automáticamente, sobre todo en el comercio, eso fue muy, muy importante. Y respecto a la caída de la... También hay una relación con otros datos del mercado de trabajo, como el que hablábamos hoy de la informalidad, ¿no? ¿Por qué cae la informalidad? Eso sucedió en todos los países de América Latina, que cae la informalidad con la pandemia. ¿Por qué los empleos que se pierden, la gran mayoría son informales? El servicio doméstico, por ejemplo, cayó muchísimo. ¿Por qué? Bueno, porque estábamos todos encerrados en nuestras casas, no queríamos que viniera nadie externo. Y eso logró en, digamos, no se aumentó en la misma medida luego de la salida, porque, bueno, los patrones de consumo cambian. Y estos nuevos empleos que comentábamos hoy, muchos fomentados por estos planes, son empleos formales, pero de muy baja calidad, lo cual no ayuda a que la gente salga de la pobreza. O sea, para que haya un fenómeno de salida, de mejora, se precisa mucho más que planes puntuales, eso es lo que dicen los técnicos, ¿no? Hay como, por supuesto, primero se precisa que el país crezca, pero se precisan políticas específicas, también, por ejemplo, las políticas de cuidados, que también fueron, nada, todo lo que se había planificado, eso fue disminuyendo y fueron desapareciendo, bueno, para que las mujeres, por ejemplo, puedan salir a trabajar y que tienen que tener un salario bueno para que compense lo que uno tiene que pagar para que le cuiden los niños, o mandarlos a algún jardín, guardería, algo extra, además de la escuela, porque, bueno, si bien hay escuelas de tiempo completo, tampoco alcanza si tú trabajás ocho horas una escuela de tiempo completo, o sea, tenés que tener a alguien que lo lleve, a alguien que lo vaya a buscar, no alcanza. Entonces, yo creo que hay como que pensar políticas mucho más generales con esa finalidad. Más allá de los indicadores que compartíamos recién, los numéricos, hay otro elemento que nos permite entender que la pobreza infantil está creciendo, y es el tema demográfico, porque nacen menos niños. Nacen menos niños en hogares pobres, pero, sin embargo, crece la pobreza infantil. Lo único que puedo deducir, tal vez esté equivocada, es que hay más mujeres, principalmente mujeres con niños, entrando en la pobreza, porque si los nacimientos caen, nacen menos niños, pero aumentan los niños pobres, es que acá están entrando más. Habría que ver más detalles. Los datos de pobreza son bastante agregados, a veces no es fácil ver, sobre todo esos movimientos que vos estás diciendo, cómo se dan. Ahora, durante la pandemia hubo un montón de planes nuevos, de hecho, las transferencias sociales aumentaron, algo parecido al 30%, y eso se ha mantenido en el tiempo hasta el día de hoy. Hubo incrementos de planes concretos a la primera infancia. O sea, tenemos una cosa que es muy uruguaya acá, que es crear planes a los que se les pone nombre, sistema de cuidados, pero después no se les ponen los recursos y entonces después no tenemos un sistema de cuidados. Yo creo que este gobierno fue por otro lado, fue con algunas transferencias muy concretas, con el bono crianza, con cosas que yo creo que tienen un impacto. Ahora, el asunto acá es, no hay que enfocarse en cómo hago para bajar una décima el indicador. Lo importante es tener planes que funcionen. Y esto a veces puede llevar un poco más de tiempo. Y yo creo que es responsable atacar las causas estructurales de la pobreza y no enfocarse en qué hago para, busco el dato que pega, el dato que toma el INE, para de esa forma modifico la estadística. Desde las políticas públicas, me parece a mí, lo sensato, lo razonable, lo responsable, es cómo tenemos planes que tengan un impacto de largo plazo para que veamos lo que todos queremos ver, que es que una trayectoria en que efectivamente no disminuya la pobreza un año por una transferencia concreta, sino porque tenemos que las personas que están en esa situación tienen las herramientas que, como ustedes saben, como todos sabemos, es mucho más amplio que el tema de cómo se mide con la línea del ingreso. No hay temas educativos, temas de vivienda, temas de reinserción social, etcétera, etcétera, que yo creo que en eso ha habido avances, no lo vas a ver de un semestre para el otro esos cambios. Supongamos que en el caso hipotético se logra revertir lo que aumentó la pobreza infantil después de la pandemia y volvemos a estar en el 17, que es el núcleo duro, que es que haciendo lo que hacemos eso no va a cambiar. Acá hay estimaciones que hicieron, por ejemplo, Unicef, de lo que se debería invertir para poder sí atacar ese núcleo duro. Habló de un 0.5% del PIB, 350.000 millones de dólares por año. Economistas especializados en temas de pobreza son más ambiciosos y dicen que para empezar a revertir esto se necesita un 1% del PIB, o sea, 700.000 millones por año. ¿Uruguay tiene la plata para hacer esto? No son 700.000 millones. Ah, perdón, 700 millones. ¿Qué dijiste? Ah, perdón, 700 millones. No entregaré con los otros. Sí, sí. 350 y 700. Sí, sí, o sea, todo es un tema de prioridades, o sea, si el Estado uruguayo tiene, bueno, tenemos un déficit fiscal de más del 4%, eso muestra que estamos con problemas para recaudar, para pagar lo que ya tenemos. Entonces, es un tema a discutir. Pero pasando un poquito, solo comentando una cosa que decía Hernán, es que las políticas sociales se instrumentan y hay que evaluarlas. Y eso también faltó. En el Mides había una institucionalidad bien interesante de evaluación de políticas y eso dejó de realizarse. Entonces, por lo menos en la medida que se hacían en los gobiernos anteriores, no han aparecido evaluaciones de estas políticas nuevas que se han instrumentado. Los datos que aparecen del INE muestran que no fueron efectivas porque la pobreza no bajó. Entonces, hay que pensar qué hacer como en un plan más global y evaluarlo, porque así es que se llevan adelante las políticas y esto también debería suceder. Luego, si necesitamos medio punto del PIB para políticas que nos ayuden a que los niños salgan o empiecen a salir de la pobreza, y bueno, eso también hay que ver cuáles son las prioridades que tiene el gobierno, digamos, porque recursos es lo que tiene el gobierno, cómo se reparten y bueno, nada, eso es tema de prioridades de cada gobierno. O sea, si hay para arriba de todo lo que gastamos aumentar medio punto, y bueno, eso implicaría más déficit. Sin embargo, hay otras cuestiones que se pueden, digamos, acomodar, bueno, redistribuir, pero eso, cada gobierno tiene sus políticas con sus prioridades. Es cierto que el gasto público tiene una rigidez importante en el tema de salarios, pasividades y transferencias. Y para qué, no, porque hay un tema capaz que ahí, que a veces no aparece, que uno dice transferencias y se piensa que son transferencias de este tipo, transferencias sociales, transferencias del Mides, no, las transferencias son básicamente transferencias del FONASA y transferencias a las AFAPS. Ese rubro que aparece como transferencias tiene esos dos factores como bien, bien importantes porque es ahí donde se miden, ¿no? Entonces, y bueno, y esas son cosas determinadas por ley. La salud en este país requiere muchos recursos. El FONASA es muy exigente en términos de apoyo desde rentas generales, a pesar de que, bueno, hemos visto que tampoco es que resuelvan todo porque aparecen problemas también ahí, ¿no? Pero el Estado tiene un compromiso y eso se ha seguido cumpliendo. Entonces, bueno, del resto de los fondos es, bueno, hay que ver. Otra cuestión que también se puede analizar es del lado de los ingresos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿De dónde provienen los recursos? No se está hablando claramente de más impuestos, pero hubo algunas, yo lo mencioné hoy, hay algunos cambios y algunas decisiones durante este gobierno que afectaron, sí, la recaudación porque bajaron en un momento que dijeron, bueno, era un compromiso, se bajó a sectores que son de los más, digamos, de los que más se privilegiaron en esta recuperación porque el IRPF, que fue lo que se subió el mínimo no imponible, lo paga solamente el 40% de la población. A eso quería ir, de alguna forma, reuniendo varios puntos que estuvimos conversando y capaz que me queda la pregunta media rebuscada, pero ¿eso no es un punto algo incómodo para el gobierno, más allá de que era un compromiso electoral? Pensando en lo siguiente, Gabriel habló de, o sea, las diferencias en los ingresos y lo miramos en los hogares y lo dividimos en ventiles, deciles o quintiles, se explica por qué aumentaron precisamente los ingresos en los hogares de mayores ingresos, valga la redundancia, esto tiene que ver en parte con esas reducciones en el IAS, en el IRPF, que favorece a las poblaciones de mayores ingresos o pasividades. Y si no me equivoco, ahí estamos hablando de unos 200 millones de dólares de renuncia fiscal. Y 150, pero más o menos. 150 millones de dólares. En oposición a 50 millones de dólares de compromiso y de las revisiones de cuentas hacia la infancia. Es un tercio de los niños pobres en oposición a los trabajadores y a los pasivos de mayores ingresos. ¿No hay una inconsistencia con la prioridad de la infancia en ese punto? No. Perdón, y lo cierro. Porque parte de la discusión sobre la seguridad social y el plebiscito la hemos dado en términos de manta corta y a quién estamos privilegiando o no cuando destinamos determinados recursos. Y acá la lógica podría ser la misma. No, te entiendo el punto, Nico. Yo creo que el tema acá no es... Los 50 millones fue un plan concreto en una rendición de cuentas. No fueron los únicos recursos. Y es cierto lo que dice Gabriela, que cuando uno mira en números agregados el aumento de las transferencias están los rubros que decía Gabriela, el aumento más importante. Pero los rubros de transferencias de planes sociales durante este gobierno aumentaron un 30%. No solamente ese núcleo de transferencias. Que eso no alcanzó para reducir la pobreza a niveles que nos gustaría ver, es cierto, pero no creo que pase solo por ahí. Ese era el punto que yo hacía anteriormente. Después, una reducción impositiva de 150 millones de dólares no es algo que redistribuya el ingreso. Y cuando uno mira quiénes fueron los beneficiarios, tampoco son los más ricos los que se fueron beneficiados con pagar los que recién entran a pagar IRPF, reducción de impuestos a las pymes. No fueron los ricos los que se beneficiaron con la baja de impuestos que hubo ahí. Y con los datos que mencionaba antes del INE, claramente el ingreso mediano, o sea, el que está en la mitad de la distribución, está mejor que antes. O sea, que tampoco es cierto que se hayan beneficiado más, que se beneficiaron los ricos y no se beneficiaron los pobres. Hasta el 2023 cerrado, sí, es así como decía Gabriela, vos decís que en este correr del 2024 eso ya cambió. Pero no lo digo yo, lo dice el INE. Son los datos del INE los que mencionaba, tanto del promedio como del ingreso mediano. ¿Y crees que hay que seguir por ese camino, por la reducción de impuestos a las personas que pagan justamente estos impuestos? A ver, retomando también el tema de la prioridad del gasto y de los impuestos. Yo creo que sí tiene que haber una prioridad del gasto en la primera infancia porque es un tema que hay que atacar. Creo que eso no se puede hacer subiendo impuestos, la carga fiscal no da para más. Yo creo que habría que bajar impuestos, pero eso implica bajar el gasto público. Entonces, no se puede prometer ni aumento del gasto, ni baja de impuestos sin decir de dónde sale la plata. Y yo creo que de dónde sale la plata tiene que ser de una baja del gasto público. Eso es lo que creo yo. Después se puede discutir. ¿De una baja del gasto público cómo? Yo creo que hay varias cosas. Yo creo que hay que reducir la cantidad de empleos públicos, creo que hay oficinas que se pueden cerrar, hay oficinas duplicadas, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero claramente la forma de poder, primero, reorientar el gasto. Tenemos que reorientar el gasto desde la primera infancia, y estamos todos de acuerdo en eso. Ahora, eso tiene que salir de otro lado. Y para eso hay que buscar de dónde sale. Yo creo que claramente, por ejemplo, bajando la cantidad de empleos públicos, puede haber una buena cantidad de recursos para enfocar en la primera infancia. Y creo que es cierto lo que decía Gabriela, que el gasto público tiene una inercia muy grande. Por eso, para poder cambiarlo, se requieren unas decisiones muy firmes desde el primer año del gobierno, en el presupuesto, para tratar de hacerlo. Yo creo que eso es lo que habría que hacer. No tengo idea si es lo que va a ocurrir. Tiendo a pensar que no es lo que va a ocurrir, porque no estoy viendo grandes propuestas de baja del gasto público. Y dos puntos más que me quedaron, si me permite. Uno es, yo creo que sí, capaz que se hace de una forma distinta, pero se siguen evaluando las políticas sociales. No me voy a meter en eso, lo pueden llamar Antonio Manzi, que es un crack en esos temas, y les puede explicar cómo funciona el tema de la evaluación de las políticas sociales. Y después del punto de vista fiscal, Gabriela decía que estamos con el déficit encima del 4%, siento que es cierto, son los números. Creo que igual también que tenemos que tener claro que la situación fiscal igual es bastante mejor que la que teníamos al principio de este gobierno. Aunque el dato del déficit sea similar, el dato del cierre del año va a ser mejor, pero pongamos que hoy es similar. Y tenemos un menor riesgo país, el menor riesgo país de América Latina, que no era lo que teníamos en 2019. Hemos subido dos escalones la calificación de riesgo. Y recordemos que al fin del gobierno pasado, al principio de este gobierno, estuvimos cerca de perder el grado inversor y eso se logró revertir. Y eso implica, entre otras cosas, que estemos ahorrando algo así como 200 millones de dólares al año de pago de intereses. Entonces, claramente, y no lo... A ver, no es mi opinión, de nuevo. Es los que ponen la plata, los que compran la deuda pública uruguaya, están reconociendo que la situación es notoriamente mejor. ¿Sobre ese punto compartís? Sí, no, yo quería... Me había quedado una cosa antes que yo mencioné del tema impositivo. Y yo, en realidad, lo que me refería también es que importa cuál es la... Digamos, hacia dónde van los impuestos, cuál es la forma que se elige para recaudar. En el 2007 hubo una reforma tributaria donde se crea el IRPF, se elimina el COFIS y se baja un punto del IVA. Eso fue como, además de otros impuestos. Eso lo que hizo es cambiar, aumentar la carga hacia impuestos directos que están ideados para que pague más el que gana más y disminuir la carga de los impuestos indirectos, impuestos al consumo, que son sumamente regresivos porque paga más el que gana menos ahí. Y, además, se había instrumentado la devolución de impuestos con pago de tarjeta de débito, que no es cierto que fue solamente para la política de inclusión financiera, sino que cuando se bajó... Ahí en la reforma, cuando se baja el punto del IVA y el COFIS, los únicos precios que bajaron fueron las tarifas públicas. El resto de los precios no se enteraron porque, bueno, nada, el que vende se apropia de esa diferencia y el público no se enteró. Para que el consumidor directamente pudiera tener, y todos lo vemos, ¿verdad?, cuando pagamos con tarjeta de débito, ahora nos devuelven dos en vez del cuatro que nos devolvían antes. Entonces, esas, digamos, además de otros cambios, capaz que menores, eso hace que, digamos, la progresividad de la recaudación se haya perdido en parte porque fuimos a contrapelo de eso. Entonces, la política tributaria también se utiliza para mejorar los ingresos y la carga tributaria de determinados sectores. Con la, bueno, con nuevos avances tecnológicos se podría ir hacia un IVA personalizado donde todas las personas que tienen una tarjeta de compra, ¿verdad?, puedan tener un IVA diferenciado de acuerdo a cuáles son sus ingresos. ¿Vos como economista lo considerás una suba de impuestos? Esta baja de los puntos. Porque ayer hablábamos con Marcela Mencioni y ella decía que de ninguna manera lo era. Justamente, escuchando eso, es que, sí, claro, que fue una suba. O sea, y además, cada vez más, porque cada vez más personas utilizan, más allá de que en la LUC apareció como la, este, se quitó la obligatoriedad, ¿verdad?, de que se pague. Eso es un camino que no se puede cambiar. Además, aparecen como otras formas de pago, ¿no? Ahora, además de tarjeta, pagamos con esto del código QR, ¿no? Ahora acaban de lanzar los bancos otras formas que van en ese sentido porque el mundo va hacia ahí. Entonces, instrumentar política tributaria vinculada a algo más personalizado es un camino. Y eso me parece importante señalarlo. No solamente es el gasto, sino también... Pero mantener los cuatro puntos del débito no necesariamente era ir en un camino de personalificar el impuesto. No, no, no. Eso es algo nuevo, además de... No, no. Son las dos cosas. Me quedó pendiente la respuesta sobre el déficit fiscal, ¿no? Lo que decía Hernán a propósito de que el número quizás sea parecido, pero la situación fiscal es mejor. Sí, bueno, eso es un forma... O sea, el número es igual y tenemos más deuda. Esos dos indicadores son los que miran las calificadoras de riesgo. Esas son las cuestiones que son importantes. El mundo también cambió. Después de la pandemia, hubo muchísimos países que quedaron muy endeudados y eso también hace que... La percepción de riesgo se vuelve más relativa. Sí, cambia. Y bueno, las opciones de inversión... Es cierto, tenemos un riesgo país bajísimo. Sin embargo, capaz que lo que vale la pena mencionar también es que, más allá de que pagamos menos intereses de los que podríamos pagar con un riesgo mayor, prácticamente del déficit fiscal, tres puntos son pago de intereses. O sea, 3% del PIB pagamos de intereses. Para poder tener un déficit menor que eso, tenemos que tener superávit primario y es lo que no hemos tenido en los últimos tiempos. Por eso el déficit está en ese nivel. Última oportunidad, Hernán. No, una discrepancia con el tema. Yo no... Lo he visto en muchos lados y creo que está en la discusión bastante extendida el tema este de que es una buena idea, el IVA personalizado. Yo creo que es una mala idea el IVA personalizado. Creo que ya tenemos un montón de impuestos que son personalizados, que buscan atacar las diferencias de ingresos entre las personas y buscan ser redistributivos. El IVA es el impuesto eficiente por excelencia. Si entramos, además, que haya que hacer declaraciones para liquidar IVA y COSO, eso me parece que nos metemos en un berenjenal que no cumple ningún fin razonable. Y lo digo porque lo he visto en muchos lados, el IVA personalizado, como que va avanzando la idea y a mí me parece que es una mala idea. Después, creo que los datos que dice Gabriela claramente son ciertos. Tanto el dato del déficit como el dato de la deuda. El dato de la deuda, efectivamente, pegó un salto de 10 puntos en el año de la pandemia, como en todo el mundo. Ahora, yo creo que gracias también que hubo una actitud responsable, entre otras cosas, no haciéndole caso a las voces locales y a los organismos internacionales que decían hay que gastar como si no hubiera mañana para salir de la pandemia, es que logramos después gastar menos en intereses, poder enfocar el gasto público en las cosas que se consideraban prioritarias y creo que no es menor en este mundo que es cierto en que en general la situación fiscal de muchos países ha empeorado, algunos perdieron el grado inversor, algunos han empeorado sus calificaciones, están pagando más intereses, Uruguay haya logrado mejorar su riesgo país. O sea, no es solamente... Estamos mejor en términos relativos, pero también estamos mejor en términos absolutos. Nuestra situación ha mejorado y eso no es un tema que nos preocupa solo a los economistas. Implica después tener más recursos para otras cosas, implica captar más inversiones, implica generar más empleo. O sea, es un tema que tiene repercusiones en la vida real, no es una cosa que nos preocupa solo a los economistas. Gabriela Mordek y Hernán Bonilla, muchísimas gracias a los dos por haber venido. Muy amable. Nos gastamos todo el tiempo hablando del balance económico de este periodo de gobierno, no hablamos nada del escenario que viene ni del tema de crecimiento. Ya habrá oportunidad. Es parte de los desafíos que tiene el país, así que los invitamos de nuevo en cualquier momento. Con mucho gusto. Muchas gracias. Hacemos un corte...